Estimados amigos del Arca de Noem, encuentro en la ciudad de Mizantla, Veracruz, es 3 de mayo. Aquí en esta señoral ciudad se lleva a cabo la fiesta del Día de los Positos. Y aquí está uno, bienvenidos al Positos del Plátano, del barrio del Totomoxtle. Y hoy habrá también actividades aquí, hay una misa a las 5 de la tarde, hay una participación de artistas regionales a las 6 de la tarde y participación del grupo Alianza Norteña. Bueno, también va a haber palo encebado. Y vamos a pasar a este manantial, a este pozo que tiene ya muchos años y que después de mucho tiempo se hicieron lavaderos. Porque el agua es mucha la que corre. Vamos a pasar, miren. El Positos del Plátano cuenta la historia que este pocito fue hecho por la señora Mauricia Luna Rojas y el señor Esteban Aguilar Toribio en el año de 1960. Y cuyo nombre surge por una mata de plátano sembrada a un lado. Así nace su historia. El 3 de mayo de 1989 el señor León Arroyo donó estos lavaderos públicos. Y aquí la gente ya está preparando la comida porque también quiero decirles que hay una comida. Y esta es una serie de videos que vamos a hacer porque pues la gente que nos ve a través del Arca de Noé debe saber la historia. Y aquí en Mizantla, en Veracruz, México, este es el pocito del plátano. Tiene mucha agua, tiene años, años y años que nos está dando agua. Y aquí algunos adornitos y ahí están las matas de plátano. Miren, por eso se llama el Pozo del Plátano. Y aquí también hay de capulín. Aquí hay flor de mayo que todavía no se ve clarita como suele ser. Todavía no se desarrolla correctamente. Y miren, la verdad es que es mucha el agua que hay aquí. La gente está trabajando. Pero es mucha agua la que brota de acá. Y nosotros estamos aquí dando cuenta a través del Arca de Noé. Pues véngase todavía hasta tiempo a esta fiesta en Mizantla, Veracruz, México. Vamos a hacer un recorrido para todos ustedes a través del Arca de Noé. Saludos, estamos en el Pozo del Plátano.